Categóricamente lo señalado por el expresidente Evo Morales en relación a que yo habría manifestado en una reunión a que las organizaciones sociales se las maneja con plata. Seguramente quienes están acostumbrados a realizar este tipo de acciones o a tener este tipo de relación con las organizaciones sociales pueden hacer estas palabras o dar este tipo de comentarios. Es totalmente falso. La ministra de la Presidencia sugirió a Evo Morales que presente pruebas de sus denuncias antes de emitir falsedades. La autoridad del Ejecutivo resaltó que el presidente Luis Arce es respetuoso de las decisiones de las organizaciones sociales. Somos respetuosos de las organizaciones sociales. Aquí no hay dedazos por parte del presidente Lucho. No se busca imponer a dirigentes. Se respeta la vida orgánica. Nos debemos a las organizaciones sociales quienes son las verdaderas dueñas de nuestro instrumento político más IPCP. Como gobierno nacional condenamos enérgicamente las conductas violentas. instamos a que se realice una investigación respecto a quienes buscan de manera sistemática generar violencia al interior de las organizaciones sociales. ¿Y cuál es la lectura de la representante de la Federación de Mujeres, Bartolín Asisa de La Paz? Ya ellos tendrán que resignarse porque a la mayoría ellos no pueden estar prestándose, pueden, diremos, tampoco atropellar, ¿no? La mayoría. Pero el Departamento de La Paz garantiza con sus 20 provincias. Entonces está en la confederación el que está elegido con los 8 departamentos y 8 ejecutivos departamentales. Entre tanto en el legislativo radicales y renovadores tienen diferentes criterios sobre este tema. Orgánicamente ganó el compañero Ponciano y a la cabeza de él el gobierno tiene que aceptar la derrota y pues no maniobrar. Porque esto de lo contrario si el gobierno sigue intercediendo va a ahondar aún los conflictos. Tenemos en puertas ahora una movilización de la parte de los mineros. Yo creo que acá el pueblo, las organizaciones sociales, ¿quién van a ver de dónde viene este manoseo que quiere dividir a las organizaciones? Si hay un congreso, se ha instalado en el alto, en el coliseo, prácticamente tiene que salir de ese evento, no en la calle posesionándose. Lamento mucho esta división que prácticamente están dividiendo a estas organizaciones, entes matrices, creo que hay una desesperación. Fraccionar, fraccionar, dividir, vernos como no tuvo en su momento el apoyo ya del pacto de unidad, por el mismo hecho de que él en su momento ya no hizo caso, ya no tuvo el apoyo de parte del pacto de unidad, lo único que es para él es fraccionar y decir en su momento, ahí están las organizaciones, hay fracciones que están con nosotros y tratar de confundir a nuestros militantes también y tanto a las organizaciones sociales. En la oposición tienen otra lectura de la división y enfrentamientos en las organizaciones sociales afines al MAS. Obviamente ahora está probando de su propia medicina, le están generando paralelismos, así como él generaba anteriormente a la oposición, entonces sin duda Luis Arce pues está realizando lo que el mismo Evo Morales hacía anteriormente, entonces con esto se está demostrando nomás que el movimiento al socialismo está totalmente fracturado y que prácticamente este partido ya no se va a reconciliar y va a llegar el 2025 partido en dos, con dos candidaturas del movimiento al socialismo, casi prácticamente como lo que ha ocurrido en el MIR y en el...